Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Sin acordarme más, que el fuego del dolor, me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido. Que los cumplas feliz, amada mía. Que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor, te cubra el alma. Que los cumplas feliz, y te acompañe Dios. Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras, por todas esas cosas ya muertas. Voy a levantar mi copa para gritar, para gritar que te quiero, sin importarme nada. Sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Pues, por encima de todo el sufrimiento, por encima de todo, te voy a seguir amando. Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor, me empuje a blasfemar, ni a maldecir tus besos. Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa. Después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca. Que los cumplas feliz, amada mía, que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor, te cubra el alma, que los cumplas feliz, y te acompañe Dios. Que los cumplas feliz, amada mía, 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 que